Hoy lo que vamos a tocar son dos proyectos, que es el Centro Cultural, lo que es el Teatro de la Ciudad de las Artes en Querétaro, la Ciudad de las Artes y lo que es el Centro Cultural Mexiquense de Oriente. Vamos a tocar un poco más a detalle y hablar de otras partes de lo que son el escenario y un poco la idea es que se vayan dando cuenta de la lectura que a mí en particular me preocupa en los proyectos, la arquitectura no es puntual, es parte de hacer una ciudad y entonces eso creo que es muy, muy importante, analizar los sitios, las orientaciones, las vistas para poder sacarle mucho provecho a las propuestas del proyecto. Entonces, está el inicio de lo que es el Centro Cultural Mexiquense, les quiero enseñar el video con el que hicimos todo el promocional del concurso. Es en la ciudad de Querétaro, la referencia es que aquí está el Estadio Corregidora, la ciudad del Centro Histórico está acá, esto es el Centro de Convenciones que hizo Teodoro González de León, es el proyecto del teatro y todo el plan maestro es el que también desarrollamos nosotros. Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, Aquí la idea era demostrar que el proyecto es para diferentes artes escénicas, con un ballet, en un momento dado hacer premieres de cine. Si se han dado cuenta, una de las cosas que me preocupa es la multifuncionalidad de los espacios para que se puedan vivir al máximo. Aquí es un musical, el foso de orquesta. Aquí vemos ya con el escenario adelantado, el coro, la concha acústica. Así como la relación del público ver a la escena, también es muy importante cómo el artista se siente, o el actor ante el auditorio. Entonces sentirse contenido es también un diálogo en ambas partes. Este lugar en particular tiene un restaurante que está en la parte alta. Este es la vista hacia la ciudad de Querétaro. Tiene un teatro experimental, con un telón que se abre y un gran ventanal con vista a la ciudad. Entonces, pues bueno, este es un poco para poder, y ahorita que vayamos viendo los planos y hablemos del proyecto, pues se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Entonces aquí, la lectura es la siguiente, esta es la parte del Centro Histórico de Querétaro. Si quieren y las apagan es mejor, yo creo que también así no se calienta y esto se ve mejor. Apáguenlo, apáguenlo, si quieres, por favor. Así ahorita, hasta van a ver que este concepto de que toda la sala fuera en oscuro y el escenario estuviera prendido es parte de cómo Wagner precisamente hizo unos cambios en un teatro, en los teatros en realidad, después de 1800. Bueno, este es un terreno que está, esta es la carretera que viene de México, este es la terminal de autobuses, es lo que es el estadio de Corregidora y lo que es el centro histórico. El terreno es todo este espacio, esto es lo que se iba a llamar lo que la ciudad de las artes, y así es como se le ubica. Y entonces, en la parte conceptual es la ciudad de la cultura y las artes, traduce de la manera más sutil los elementos arquitectónicos, materiales, paisaje, traza, urbana, plazas, proporciones y ambiente en un eco contemporáneo de una ciudad reconocida mundialmente como patrimonio de la humanidad, Querétaro. Entonces, un poco es la lectura de todas estas cosas que hay alrededor, arcos, piedras, la vegetación, la arquitectura de paisaje, esto sería parte, que fue parte de lo que se consideró en el diseño de la arquitectura de paisaje. Decía Oscar Wilde, el arte no es algo que pueda tomarse o dejarse a capricho, es una necesidad de la vida humana. La educación depende del ambiente en que uno se desenvuelve, son parte de las frases y conceptos de lo que se utilizó para su diseño. Aquí, una de las cosas que me parecía muy importante en el concurso, era que el punto de lo que era la ciudad de las artes, con el centro de lo que es la parte del centro histórico, y siendo un alef, este, basado en el libro de Jorge Luis Borges, de este gran cuento, el alef de la ciudad de la cultura y las artes y el centro de la ciudad de Querétaro establecen un eje rector de composición, dialogando frente a frente para fortalecer una identidad cultural entre ambos centros, estructurando una gran ciudad ya en completo. De aquí, vamos a empezar ahorita con el contexto, el terreno está en la parte alta, es una zona de pura roca, y entonces una de las cosas que nos preocupaba fue un trabajo con un grupo multidisciplinario, incluso con un doctor de aquí de la Universidad, Juan Asberto, el concepto era de que no queríamos llevar agua hasta este punto, estas azoteas generan una gran área para poder tener una cosecha de agua de lluvia, y entonces no se trataba de hacer un espejo de agua, sino cuerpos de agua, entonces todo el agua de aquí se recolectaba y se llevaba a este elemento, de tal manera que el agua que demandan este edificio, más este, pudieran mantenerse con esto. La parte posterior, todo el estacionamiento, todo el escurrimiento se manejaba y se llevaba hasta este punto. Todo lo que eran los elementos de contención, era hacer muros a base de tecorral, que es un concepto del corral rural, y armar toda la arquitectura de paisaje. Desgraciadamente esto, se desarrolló todo el proyecto, y uno a veces no puede tomar decisiones, los políticos son los que la toman, y ya desarrollada, el secretario decidió hacer nada más unos elementos, el secretario de obras, que nada más que cambiara y se hiciera una serie de elementos de grava suelta, y dejar todo esto como una reserva territorial. De hecho, lo íbamos a tener. Inclusive, en ese momento, este es un punto que se dejó como para tener una gran estela, un gran elemento de 110 metros, 130 metros de altura, perdón, que había, desarrollamos todo el proyecto con Jorge Yaspic, que fue la persona que propuse para esta zona. Aquí el conjunto queda, otra vez es, llegas, suben, tienen todo este circuito, das la vuelta, pasan los camiones por abajo de este puente, donde le das prioridad al peatón, todo el agente se estaciona, camina y entra esta calzada, con que remata aquí, van a ver más adelante, con una escultura de Manuel Felguérez, y del lado derecho, lo que es el centro de congresos y convenciones, la parte posterior, la zona de servicio de los camiones de carga y descarga, y lo que es el teatro, entra por una fachada también en su zona de servicio, pero este elemento, este teatro, se manejó con todas las fachadas muy bien estudiadas, de tal manera que no se viera un traspatio y nada, suelto, esta glorieta, en fin, y luego la salida y la bajada ya otra vez a la ciudad o a la autopista. El proyecto, conceptualmente hablando ya del teatro, que es el que a nosotros nos tocó desarrollar, es, la ciudad está hacia acá, entonces tiene un teatro, los componentes importantes eran, una sala de mil doscientas personas, un teatro experimental de novecientas, una sala de ensayo y obviamente su caja escénica y una serie de servicios adicionales. El proyecto trató de generar una envolvente, para esta zona está la ciudad de Querétaro, es una ventana, digamos lo que vieron ahorita del teatro experimental, la envolvente, tener una lectura hacia el corredor y cubrir este elemento y lo que era cerrar el patio de servicio, pero dando una forma que no fuera agresiva, por eso es que es muy dinámica su forma en planta. Para mí, una de las personajes más importantes, siempre en los proyectos que hacemos ahí, tenemos una parte de conceptualizar, ya sea en una poesía, ya sea en una pintura, o en una escultura, etcétera, siempre hay que tratar de tener cierta relación con lo que estamos diseñando. Entonces, Casimir Malevich, del suprematismo, este es un cuadro de 1924, donde inclusive uno de sus cuadros más famosos es uno de blanco sobre blanco que veremos ahorita. Entonces, cuando conocí a este personaje, estos dibujitos son de escasos 15 por 15 centímetros y, por ejemplo, me gusta mucho la estructuración que se hace a través de este dibujo, estos viajes, estas movidas que se van dando, ese dinamismo. Y, bueno, por ejemplo, esto, que son dos cuadros, uno rojo y uno negro, y, bueno, se llama Realismo Pictórico, niño con mochila. Pues ahora sí, solamente uno se lo puede imaginar y es la parte conceptual. Entonces, espero que encuentren al niño. Pero, bueno, y este que es el que me encanta, que es el de blanco sobre blanco, que es increíble la forma en que llegas a una sencillez de 1924, insisto. Y entonces, el edificio, parte del concepto de planta, es que tuvieras un elemento de un techo en que solamente Dios y yo lo veíamos, porque la verdad es que si tienes que pensar en todos los detalles, hay que pensar que si haces una cosa hay que hacerla muy bien, porque si Dios la ve, hay que cuidarla. Entonces, esta parte, estos giros, este movimiento, la saliente de este cuerpo, el teatrino, estas figuras que tenían el dinamismo, contra, bueno, la calzada, no tocar nunca los dos edificios que el arquitecto hiciera su expresión como quisiera, sus servicios, y yo hiciera lo que a mí me interesaba, trabajar y resolver a nivel de lo que era el teatro. Finalmente, pues es el blanco sobre blanco, es un techo, es la quinta fachada. Y por lo tanto, para poder lograr ese elemento, yo lo que quería era hacer, y parte del discurso en el estudio, es que la arquitectura debe ser realmente muy, muy, muy ligera. Entonces, la idea era que la cubierta fuera por abajo muy plana, y entonces el peralte de lo que es el techo está hacia arriba, y en una forma curva para que nunca se pueda distinguir dónde está el peralte. O sea, el peralte lo vas a tener al centro y los volados se resuelven a sus lados con el mínimo, realmente es una respuesta a un diagrama de esfuerzo. Y aquí, este claro que ven de lado a lado, es de 45 metros y tiene un volado de 27 metros hacia lo que es la ciudad. La estructuración de la sala, es un porticado, ahorita vamos a ir viendo más adelante. Muchas veces les he comentado que el arquitecto es el que estructura y el ingeniero es el que calcula. Y así es como tenemos, y nosotros son los que le tenemos que dar las ideas de lo que estamos haciendo. Entonces, esas dos columnas que sostienen ese vestíbulo, partieron como un concepto de un árbol. Aquí el peralte era para abajo y obviamente lo cambié para tratar de dar y memetizar y hacer esta parte muy atectónica. Aquí lo ven, el concepto. El peralte quedó en tres metros al centro, 40 metros de claro, 20 y tantos metros a los lados. Y las columnas son una base de 5 por 5, se hace de 15 por 15 este cuadro y los anillos van girando para rigidizar el movimiento del desplazamiento. De tal manera que todo trabaja en conjunto. Estas cuatro columnas, incluso cuando se hizo el modelo, el calculista me decía es que esto se va a caer porque tenía yo esta pieza y giraba esta columna, estaba al otro lado, esta diagonal estaba para allá y evidentemente al meter el movimiento del sismo, pues sí giraba y se colapsaba. Entonces, haces un diálogo con tu ingeniero y le dices, bueno, ¿qué es lo que necesito para…? Pero yo quiero esta forma. Entonces, si creo que va a bajar la carga de esta manera, tal, tal, y aquí está la respuesta. Entonces, me dice, bueno, pues hay que tratar de contrarrestar este giro y simplemente con moverlo, cambiar la disposición, hacerlo simétrico, metió en el modelo y el edificio ya pudo sostenerse en esta cubierta. Bien, una de las cosas que quería, pues que fuera una ligereza, que prácticamente fuera un papel, el elemento fuera una gran fachada de cristal con un cristal extraclaro, este es un diamante, la ventana hacia lo que es la ciudad, un restaurante con una terraza donde tuviera una escala humana muy clara y obviamente la idea de que la gente fuera a pasar el fin de semana en la ciudad de las artes, o sea, que tengas una función en el teatrino, tienes una función en el teatro, tienes una función en la sala de cantamiento y que puedas pasar y comer o inclusive hacer recorridos por la zona que está ahí de la montaña enfrente. Y entonces, pues bueno, estos son de los primeros elementos, esto era lo que cuidaba mucho yo, esta ligereza, contra la arquitectura brutalista de Teodoro González de León, entonces, bueno, pues cada quien tiene su manera, él tiene una cosa muy pesada y a mí inclusive este elemento que ven aquí ustedes no toca, hay una separación de escasos 20 centímetros y era muy importante para mí cuidar esa ligereza. Aquí lo vemos, lo que vieron ahorita, tiene dos elevadores, uno llega hasta el restaurante, o sea, el edificio puede abrir el restaurante, pero no necesariamente tiene que abrir la sala ni el teatrino, o sea, pueden trabajar independientemente y es una de las cosas que también hay que ir cuidando en la operación. Esta es parte, insisto, lo del proyecto, la ligereza, este es un material que es un fenólico para exterior, entonces, pues me da la chance de cubrir una serie de necesidades también acústicas. Esta es la zona del patio de servicio, está protegido con este muro perimetral que es un trapecio y uno de los grandes problemas que tenemos siempre en un teatro es la cuestión eléctrica, el audio, la cuestión de las bombas, del agua, entonces, todo el equipo, de todo, quedan los mecanismos aquí y a través de este ducto se conduce a lo que es la caja escénica, de tal manera que había una economía en todos los aislamientos acústicos. Aquí vemos el patio, la llegada de este elemento, el forro y bueno, el contexto. Aquí, pues la vista hacia la ciudad, abrir estos taludes, el paso de los camiones, trailers, todo y abajo de este espacio hay un estacionamiento techado, VIP y dentro del mismo teatro hay uno para lo que son los palcos. Aquí estas son parte de las maquetas, el volumen, aquí se alcanza a ver lo que es el bombeo, pero después el corte en diagonal hacia el frente para poder librar y tratar de mantener esta ligereza. El pavimento, el manejo de todo, el despiece, las bancas como parte de lámparas de guía, de cortesía. Aquí vimos que pues todo el corte de las piezas de lo que eran los muros laterales, la maqueta, estos elementos de los diferentes muros, la envolvente. Una cosa interesante aquí con un patio inglés, todos los camerinos tienen luz natural, normalmente te encuentras que están enterrados y tienes que estar prendiendo luces. Aquí se alcanza a ver en la maqueta el volumen del cuarto, la subestación eléctrica, la cuestión de las bombas, el aire acondicionado, las máquinas. Y esta maqueta pues habla de los diferentes, son tres niveles, esta es la zona del restaurante, no tenía barandal, la idea era tener todo esto un espejo de agua, el restaurante, su cocina, su servicio por acá de este lado y lo que ven, las columnas, las esclusas y toda esta pieza de cristal muy transparente viendo hacia lo que es el conjunto. Este formato es el de una herradura, tiene una cavidad de 27 metros por 27 metros en promedio. Otra vez, este cuadro, esta ranura que se da, esta llegada, hay muchas cosas ahí de geometría descriptiva que hay que resolver, pero ya se finalmente quedaron bien. Esta es parte del ambiente de los lobbies, la iluminación a base de cajillos, todo es dimeable y aquí pues un poco enseñarles, es un proyecto que tiene 3 mil 500 planos en su desarrollo, del final, esto es parte del ejercicio de la escalera, el secretario me pedía que trabajáramos mucho las escaleras del edificio, entonces bueno, de hacer cosas de cristal, madera, acero, alfardas de acero y el proyecto quedó con unas placas de acero en la planta baja es en esta forma, la idea es de que con la misma escalera te identificarás que estás en diferentes niveles, esta es la planta baja con este puente dando la vuelta, el recorrido, de tal manera de generar y disfrutar y entrar en la cuarta dimensión que es el tiempo te contenía este elemento y el siguiente piso salías el punto de intermedio luego el tercero, el segundo y hasta llegar al tercero que ya no tenía más que el puro barandal de la placa. Aquí es el desarrollo de los baños, todos los módulos, estos viajes, la idea es que por ejemplo este es el baño de mujeres, sus lavabos, la zona para que pongan su bolsa, su iluminación, se pongan a cotorrear las muchachas, etcétera, aquí que entre sus baños de más a menos, son el cambiador de pañales, pensando en todo, obviamente como les he comentado los baños de mujeres pues hay que ponerles un 20% más de acuerdo a lo que marca el reglamento y hacer una relación de un 60-40 más para las niñas y luego los hombres porque pues como les he dicho van de dos en dos ellas, ¿no? Y bueno, es una cuestión de espacios, aquí vemos los espejos que puedan hacer esto, lo vimos en el edificio el otro día y lo de Céntrica, todo despiezado, las puertas, la placa, los migitorios secos, la zona para que dejes ahí cualquier accesorio y todo, después puedes diseñar todas las cosas, los camerinos y entramos ahora a lo que es la parte característica del proyecto, o sea, lo importante de todo esto es la caja escénica, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver lo que es el escenario, un escenario, lo ideal para una orquesta filarmónica es que tengas 16 metros de boca escena, tenemos aquí 17 metros prácticamente de fondo, 10 metros, son 8 metros de hombro izquierdo más un hombro derecho más un desahogo más grande para armar y desarmar cosas, más la zona de preparación de lo que es escenografía, con una esclusa son dobles puertas para que el ruido de aquí no se meta, tu zona de tus pianos y escaleras de comunicación para llegar a la parrilla adelantada que está en esta zona, dos plataformas son con su espirolif más 12 en la parte central de lo que es el escenario y uno a base de madera para poder ir cambiando diferentes cosas. Esto es el acomodo de una concha acústica, ¿sí? Puedes guardarla en la parte posterior, se apilan, son columnas especiales, se van acomodando, contrapesadas, se puede poner aquí o se puede colocar acá dependiendo de cómo vayas a utilizar tu escenario, la idea es que tuviera el mayor fondo para presentar diferentes eventos. Este es un corte lateral, aquí vemos lo que son los plafones acústicos, tener una concha acústica de 12 metros de altura, esta es, esta es la parte lateral viendo esto hacia el lado derecho, aquí lo que vemos es el acomodo de 80 músicos, tienes paso por la parte posterior, tienes un pasillo con sus exclusas para poder, exclusas de sonido y de luz, ¿sí? Y entonces los camerinos están aquí en una forma directa, camerinos colectivos, individuales y la zona de producción, un elevador para llevar todo lo de ropa, etcétera, pero todo de preferencia, más bien siempre como parte importantísima, los camerinos deben de estar a nivel de lo que es el escenario y aquí vemos la colocación de la orquesta, su plafón, lo que es la parrilla, ¿sí? Y lo que representan estas líneas son las varas, aquí vemos el acomodo de una orquesta, pero ya hacia adelante como se vio en el video con un coro, con tu concha incluso más recortada, ¿sí? Este fondo lo que me permite es que puedo tener un evento en la mañana en estas dos plataformas, bajarlas y ponerlas, sacar las butacas, bajar un telón, hacer una segunda producción y una tercera producción, de tal manera que se pueden realizar tres diferentes eventos en el mismo día a diferentes horarios. Este es parte, digamos, del mecanismo de lo que sucede en el sótano de este escenario, estas son las plataformas, los mecanismos de los SpiroLift que vieron el otro día, este es la orquesta para en caso de una ópera, entonces se la acomodo, esta es la famosa concha Wagneriana, o sea, Wagner fue el que estableció el esquema de esto, de hacer un foso, porque la ópera se presentaba con la escena y con los músicos en el escenario, entonces él conceptualizó que quería que la gente escuchara la música, pero sin que vieras a los músicos, de tal manera que se le ocurrió hacer este hoyo, meterlos en el hoyo y donde el director fildea hacia arriba y está viendo hacia abajo, poco difícil de coordinar, pero esto es de 1850 más o menos lo que él hace con un primer teatro que inclusive él diseña y participa en la construcción de un teatro en Munich, en Alemania, entonces aquí algo que es muy importante y que explicarles porque yo creo que difícilmente lo van a encontrar, es estas dos son plataformas, puedo ponerlas a este nivel, lo vamos a ver más adelante para hacer una extensión del escenario y entonces tu primer espectador está a 110, lo bajas, estos son nueve pies, esta es una lengüeta de concreto, esta es otra lengüeta de concreto, este tiene un viaje de 8 grados de inclinación, esto es todo macizo, si se dan cuenta esta es la línea del escenario y está ligeramente más adentro, la cuestión en este espacio que ven ustedes aquí es que aquí puedo tener butacas, las bajo y las guardo aquí, subo y coloco para tener aquí a los músicos, y esto es lo que tiene es el acomodo para tener prácticamente una orquesta, un promedio es entre 1.5 a 1.7 metros cuadrados por músico para el área que vas a destinar, aquí pues son los diferentes acomodos, ya sea a nivel del escenario, estas son las plataformas del escenario, estas son las plataformas en la sala, se dan cuenta están 1.10 abajo, luego yo puedo tener que, puedo manejar mis plataformas dentro del escenario más arriba para acomodar un coro, estas con los mismos SpiroLift y luego inclusive bajarlo y tener una zona de trampillas o efectos especiales, es decir, la idea fue tratar de buscar la mayor versatilidad, un poco estas plataformas, el enfoque es hablar de estas dos plataformas y aquí quedó con madera para poder hacer algún corte con un router y sacar de repente algún efecto adicional, aquí lo que son nuestras dos plataformas adelantadas, o sea, como extensión del escenario al nivel de la continuidad de la isóptica o inclusive abajo para poder tener la orquesta. El arco de prosenio es una apertura de 12 metros por 16, el arco de prosenio que utilizaba Wagner en su proyecto era de 11.8 por 13 metros, más menos, pero entre más alto sea, más oportunidad tienes de hacer ahora efectos y producciones y 16 porque con esta apertura se genera un buen reflejo en todo lo que es la sala. Aquí la apertura de este elemento, estos cuatro elementos que venían es el plafón de la concha acústica, estos elementos doblan y se guardan, giran y se guardan en lo que son entre todo el telar. Aquí la distancia del último espectador está a 33 metros, comentábamos el otro día que la distancia óptimo ideal es que llegues a 35 y el contenedor es de 27.80 por 27.80. Esta cosa que es muy importante, les comentaba el otro día, aquí los puentes de iluminación, aquí hay un deflector acústico que también va a cerrar y abrir lo que es el escenario y ayudar en su rebote o su baño de sonido a todo lo que es la sala, estos espacios que haces en un balcón lo ideal es que tenga una relación de uno a uno, todavía se permite y funciona adecuadamente, si haces uno a punto siete todavía es permitido, entonces una de las cosas que se hizo en Bellas Artes de tanto lo que se criticó fue de que le habían movido los balcones laterales y lo único que hicieron acústicamente fue jalar los muros y reducir la relación que había porque eran extremadamente profundos y entonces el sonido empieza a dar vueltas aquí se queda y se atora. Otra de las cosas que es importante en un teatro es la ubicación de la consola de audio, el audio nunca puede estar abajo de un balcón, ustedes seguramente los ven en una producción o en un auditorio o lo que sea en un teatro o en el Metropolitan los ven acá pero ellos se ecualizaron antes aquí y ya después ya quedó programado el equipo y lo jalan a este lado porque el cuate que está aquí teniendo todo abierto oye exactamente lo que están oyendo todos los demás, lo que oyes aquí y lo que escuchas aquí es muy diferente si empiezas a programar desde esta parte. Bien, aquí pues la idea de este deflector acústico es que sube y baje y funcione como un elemento de un diafragma de una cámara para tener o sea se llama bambalinón también que puede ser rígido o un teaser rígido bajar de 12 hasta 8 metros y también con unas previstas son piernas cierran de tal manera que funcione todo esto como un diafragma de una cámara fotográfica. De las cosas los servicios más importantes es que tengas chance de montar bajar cargar y descargar cosas entonces el trailer sus medidas que puede entrar en este mismo contenedor tiene que poder entrar en la zona de armado de escenografía y puede y debe de poder entrar en capacidad de aquí porque muchas veces hacen una zona de carga y descarga y apenas si caben las cosas todas se derraman y entonces pues es una bronca realmente lo que hay que hacer es pensar en estos elementos que son importantes para que operen si se dan cuenta aquí tiene cuatro camerinos colectivos sus camerinos individuales inclusive este lugar tiene una filarmónica entonces tiene un espacio abajo el director para ensayar y tener sus cosas privadas en la parte inferior y todo esto que llega y entra directamente esta es una escalera que llegas hasta la parrilla e inclusive por esta parte es un muro de concreto todos son muros de concreto de 60 centímetros de espesor 10 centímetros a un lado aligerado con poliestireno es un muro celulado con otros 10 centímetros al otro lado y funciona tanto estructuralmente como acústicamente y térmicamente hablando este elemento que es a través de piezas prefabricadas es una estructura metálica entonces todos los ductos de instalaciones pasan por aquí y peinan para lo que se tiene que llegar y este elemento aísla todo lo que son las bajantes pluviales aquí son parte de la imagen de lo que era el proyecto con sus el barandal dénse cuenta un pequeño detalle es que este barandal va de más a menos porque en el momento en que se va cerrando la curva como comentaba el otro día estando más cerca aunque sea en el mismo nivel ve menos este y hay que levantarlo entonces habría que quitarle el barandal y dejar siempre conservando estas 70 centímetros y estos balcones laterales esta es la vista del artista este es un material que está es MDF son tres capas de MDF y encima de eso el material el trespa que es un fenólico de tal manera que dan una masa y pueden ayudar para todo lo que es la cuestión del movimiento del sonido en este proyecto se hizo todo el desarrollo hasta el diseño de la butaca entonces aquí inclusive el diseño de la tela pensando en algún hay muchos este nopales en la zona entonces pues bueno esta es una reinterpretación del del nopal aquí están estas líneas entonces estos gestos son los que quedó y en esa forma quedó el diseño de la tela y pues nadie se pone a ver si son nopales pero es parte de lo que uno puede hacer y cuesta lo mismo comprar una tela de línea que mandar a hacer tu tela entonces aquí era una este es el modelo de la pieza se hicieron prototipos la idea es de que pusieron esto lo estuve trabajando con una empresa española aquí ya es manejado con la ingeniería del despacho del estudio español pero nunca el prototipo quedó a detalle como queríamos por lo tanto y los tiempos empezaron a venir encima tuvimos que utilizar una butaca de línea que tenían ellos que es la Easy muy limpia y para lo que es el teatro experimental usamos lo que es esta pieza que se llama Sitbook es una butaca que se dobla y tenemos por ejemplo en el teatrino tiene una grada retráctil esta grada se pliega y queda en esta posición para poder tener otros usos en lo que es el interior de este teatro experimental este es lo que es el teatrino otra vez girando la ventana tiene dos cristales enormes es una ventanal de 9 metros por 12.50 la idea es de que pudieras tener aquí la zona de la grada retráctil tus accesos tu vestíbulo independiente un salón de ensayos que de preferencia debe ser de 14 por 14 metros que también tiene posibilidades con una doble altura tiene posibilidades de presentar alguna una pequeña obra mucho más pequeño digamos tipo monólogo su camerino el concepto ya del acomodo la columna la parte de los baños tiene un balcón para tener otras sillitas ahí de dar a sentir aforado y entonces pues bueno ya terminado el proyecto tiene la zona de salón de práctica que da servicio a esto y que da servicio a la sala principal aquí vemos el gran cristal son dos cristales uno vertical y otro inclinado para precisamente aislar acústicamente y que siempre digo si alguien quería hacer una presentación de un cuarteto o una pequeña orquesta cámara pues bueno jalas el telón que lo tienes escondido en un lado y puedes tener esta vista mucho más agradable en vez de invertir en una escenografía aquí podemos ver que la como la filarmónica esta es su casa pues entonces la sala principal se puede desocupar y estar ensayando hoy día Bellas Artes es uno de los problemas que tiene que muchas veces la sala principal está ensayando la orquesta de la Ciudad de México y no se puede usar el teatro porque no tiene dónde practicar entonces esto es la zona de práctica ensayo tiene su biblioteca tiene su zona de descanso espacios totalmente independientes y esto es en caso de hacer una una producción esta es parte del diseño del teatrino son iluminación puentes de iluminación de tal manera que lo que tienes aquí puedes montar la obra puedes hacer un ensayo monólogo acomodar en diferentes configuraciones y con estos puentes tienes oportunidad de iluminar y obviamente pues la única limitante es la imaginación para lo que es el director de arte aquí vemos la grada de retráctil este es el salón de danza o de práctica con sus espejos un balcón para que el director pueda estar viendo cómo están actuando practicando etcétera y en algún momento sin meterse en la escena puede estar criticando o dando su opinión en la parte superior pues la idea era tener una zona de mesas a través de yo no quería tener barandales esto era un elemento de pura agua y tener estas lengüetas con los cristales para poder tener vista lo que es la ciudad de Querétaro aquí es parte del ambiente si se dan cuenta la idea era tratar de cuidar un espacio mucho más chaparro para poder tener contenido y hacer este formato muy horizontal de la ciudad de Querétaro la arquitectura del paisaje todo el tiempo con vegetación que no tuviera necesidad de regar son plantas de la zona son suculentas este rollo que en particular les digo que sea tectónico que sea muy ligero estos postes de columna metálica este borde y bueno este es digo cuando les digo que son 3.500 planos suena como una cosa muy tonta pero en realidad está todo perfectamente detallado nada más puse un par de planos para que pudieran ver por ejemplo este es el plano para decirle se mandó diseñar se diseñó el elevador para que fuera una caja transparente porque de línea no había estos son los elementos ducto lateral perimetral de todo el edificio es una estructura metálica pasan instalaciones cisternas etcétera los precolados el edificio son cortes por fachada al grado al grado al grado de que por ejemplo en el interior de la sala este es un plafón de concreto de 10 centímetros de espesor suspendido y abajo está colganteada una malla de acero inoxidable que permite que el sonido vaya y rebote perfectamente a todo el interior pero tiene un falso plafón que nada más es decorativo y es muy transparente y entonces aquí está todo el despiece y de todos los elementos de cómo se colgantea estructuralmente hablando aquí es parte ya del proceso constructivo la estructura metálica es atornillada los muros de bloc aquí ya con el material los acabados los balcones los puentes de iluminación la cabina de luces la consola de audio en la parte delantera que no estorba este está chaparro todo este elemento de aquí se me olvidó decirles es un es un pleno la inyección de aire es de arriba para abajo tiene perforaciones abajo de cada butaca y entonces entra el aire entran unos retornos y vuelve a inyectar de tal manera que no tienes penetraciones en los laterales para tener algún problema de tipo acústico aquí es la vista que tiene el cuate de la consola de audio lo que es el escenario esta es ya las dos plataformas adelantadas levantada aquí lo que es la concha acústica sus line arise que es el audio este es el deflector acústico sube y baja incluso tiene unas entrecalles para que puedas bajar en algún momento inclusive iluminación adelantada esta pieza central se llama un cluster todo esto se va dirigiendo inclusive hay muchas bocinas que están atrás de este material con una perforación controlada para que no se llenara de bocinas todo el elemento aquí vemos la plataforma tiene un sensor para la presencia de gente la butaca los balcones aquí una vista desde el último balcón cansa saber perfecto aquí parte de lo que es la estructura del elemento iban armando el cuadro ya está acá estos elementos de apoyo y bueno la llegada de toda la estructura atornillada y aquí tenemos ya prácticamente terminada el cristal es un cristal diamante totalmente no tiene la percepción del color azul verdoso que da la parte de los camerinos el paso a desnivel los precolados aquí ya lo vemos más terminado la fachada es de cristal con estos tornapuntas con estos elementos tensores que no tuviera manguetes que era lo importante lo más limpio posible ahí se alcanza a ver parte de lo que son las escaleras en placa la plaza es la caseta es la caseta de entrada es un elemento de ese sí se coló en sitio precolado la gran puerta para servicio para los artistas y lo que es la entrada de los trailers con la caseta de control al centro para que no tuvieras que duplicar también personal de operación toda la arquitectura de paisaje la vegetación vieron la era muy importante que les presentara el video porque bueno pues había una propuesta de muchísimo más cantidad de árboles hacer todo sombra y bueno las cuestiones de los presupuestos limitan y aquí pues este por ejemplo son pequeños detalles que tienes esta línea este ya empieza a salir más gordo ahí porque les quedó un poco mal el desarrollo de los planos de taller la iluminación se diseñó todos los volardos las bancas la parada de autobuses que suben estas son algunas ya imágenes ya terminado apenas tomamos hace 15 días que tuve la oportunidad de ir a dar una plática a Querétaro y entonces pues bueno ya aquí ya tiene el plafón es sacada con el el iphone porque de plano no no traía cámara en el momento pero ya todavía no se abre es un proyecto que empezó con la administración panista del gobernador Garrido perdió la gobernatura se quedó al 98% determinado ganó el PRI y entonces pues estuvo detenido por tres años y hasta apenas ahora lo están terminando esta es la escultura de Felgueres y la que sigue y entonces perdón todavía no es receso les pasó es una señal para nosotros es el video un video que hicieron que hizo la secretaría para ver todo el proceso de lo que fue la construcción del edificio cuando llegas a los terrenos si uno te paras ahí te das cuenta que eres tan pequeño que no puedes lograr tener la lectura clara y entonces una de las cosas que se pretendía es hacer y realmente es uno de los teatros más equipados más completos a nivel de América Latina hoy por hoy es Bellas Artes pero en ese momento todavía no se remodelaba Bellas Artes y estos eran los comparativos que hacían con Beijing con la misma Opera House de Sydney se construyeron vialidades inclusive la señalización con un sketch todo eso desapareció es el acceso y aquí como la caja escénica la parte característica del proyecto cómo iba creciendo la estructura metálica y el reto era tratar de acabar en la administración las cisternas están en la parte superior incluso les digo todo se diseñó los volardos es un twist igual que las columnas los paraderos de los camiones los pavimentos las lámparas de las bancas las texturas para los como se llama débiles visuales toda la señalización es el paradero de los autobuses para el tema colectivo todas las bajantes están de la cuestión hidráulica están por arriba pasando entre este plafón como ven la decisión de poner grava era lo más rápido práctico para las columnas son giradas también como las columnas estas principales lo único que terminó en tiempo y en forma fue la escultura de Felgueres es el estacionamiento abajo de la plaza también sus columnas en B esta es la escalera del estacionamiento a la plaza que llega a una columna los equipos de aire acondicionado que son muy muy grandes entonces no tienen necesidad de aislamiento este es el estacionamiento VIP su elevador desde ahí la grapa para que suba la cabina con el cristal la zona de los cuartos de de equipos ahí está la trinchera todo los camerinos con ventilación natural este es el cuarto del camerino del director enseñaron lavabos todo sistemas de contra incendio los camerinos colectivos esta es la zona de after show toda la zona de oficinas biblioteca la sala principal se ven la concha acústica el deflector estas ranuras son unas lámparas toda la mecánica teatral es motorizada está preparada para también hacer la contrapesada pero este teatro quedó totalmente motorizado o sea no hay necesidad de subir tiene todo controlado ahí ven todos los equipos en la parte superior sus poleas lo que vimos el otro día del orfeón los espirolif la ranura de lo que son los cajillos el aire en los vestíbulos el trabajo todo en placa de los pasillos para discapacitados las escaleras principales la caja de cristal sin ningún manguete la caja de cristal la caja de cristal la caja de cristal en ciudad al fondo la calzada su remate ya si terminamos este proyecto es el centro cultural mexiquense de oriente fue un concurso es un es un PPS que quiere decir proyecto de prestación de servicios es en ese momento el cliente nuestro cliente fue a Bengoa y un poco la bien les decía este fue un concurso en donde una empresa que se llama a Bengoa una empresa española muy muy fuerte que inclusive si ven las oficinas corporativas que tienen en Sevilla se las hizo Richard Rogers es una empresa que se dedica a hacer como mucho servicio de operan la cuestión eléctrica hacen manejo de infraestructura etcétera y entonces este concurso era un PPS un proyecto de prestación de servicios es decir este el cliente es una forma de realizar inmuebles de esta magnitud entonces el cliente lo que hace es que da sus necesidades y entonces convoca a una licitación donde el que gana consigue el dinero y es un financiamiento y se encarga de dar todo el servicio de los llamémosles los facilities que es que el agua esté caliente que la luz se prenda si se ocupa o no se ocupa el lugar no es bronca del que gana y se hace por 21 años es un modelo financiero que existe hace más de 100 años en Inglaterra y que se está aplicando ahora en México funciona muy bien este modelo de negocios para cárceles y hospitales ¿por qué? porque realmente lo que te están pagando es como el mantenimiento la operación de este lugar durante este lapso de 21 años entonces en un hotel digo en una cárcel y en un hospital pues prácticamente a los huéspedes los conoces o sea sabes la ocupación pero en un teatro pues si no hay función si no hay eventos pues puede salirte muy caro tu operación y este fue el primer proyecto cultural manejado con este tema de PPS también se le conoce con ciertas modalidades en su estructura como APP y bueno para este proyecto les digo de repente esta empresa estaba buscando el puntaje de calificación también quién es el arquitecto era muy importante entonces nos buscaron buscaron a Juan Pablo Serrano a Eduardo Terrazas Alejandro Riva de Neira a mí a unas 12 firmas españolas etcétera y un día platicando Alejandro y yo pues me dicen oye te están pidiendo cotización para esto le dije sí y Alejandro pues había hecho el Museo Cuevas yo ya tenía el antecedente de haber hecho varios teatros y el Museo de Ciencia e Industria del Grupo Modelo y entonces ahí es donde tienes que ser también muy creativo porque de repente dije pues Eduardo Terrazas es el cuate que más teatros ha hecho después de uno y entonces de esto pues de repente le dije Alejandro oye por qué no nos juntamos y hacemos una oferta por el costo de un proyecto pero dos estudios de arquitectura y seguramente pues muy difícilmente nos van a decir que no porque somos dos cabezas con dos ideas y va a sumar más el proyecto y efectivamente tuvimos nuestra reunión nos hicieron toda una serie de entrevistas y al final nos juntamos Alejandro y yo para hacer este proyecto le dije nosotros armamos en conjunto lo que es el plan maestro y tú haces lo que es el museo los talleres y la biblioteca y yo me dedico a todo lo que son los edificios de cuerpos de artes escénicas que otra vez era una sala de mil doscientos un teatro al aire libre y un auditorio de doscientas personas de ahí que pues todos tienen que estar pues pilas cuando se hacen concursos por eso las alianzas convienen y es una forma de estructurarse o sea son alianzas no te tienes que casar con nadie nada más hay que hacer un pacto de caballeros y listo para que no se sientan comprometidos pero bueno así es como empezó este proyecto el lugar está cuando llegamos a ver el terreno está en Texcoco es el último proyecto que inauguró Peña Nieto como gobernador pero la la cuestión de la lectura del sitio cuando yo llegué pues eran puros campos de cultivo entonces yo dije el clásico proyecto de gobierno donde lo van a poner donde nadie puede llegar nadie puede asistir tal ya sabes haciendo corajes de decir bueno pues vamos a hacer el proyecto este aquí y este lugar se llama Coatlichán aquí está lo que es este todo el barrio bueno el pueblo de Texcoco la parte de la carretera y en este lado al empezar a leer el sitio por eso es importante que ustedes o sea mucho de lo que trato de decirles es de que este proyecto se hace exclusivamente para este sitio entonces resulta que aquí están los baños de Nezahualcóyot y para este lado están los volcanes entonces está el pueblo de San Miguel Coatlichán están los baños de Nezahualcóyot y están una vista maravillosa hacia los volcanes y que es Coatlichán pues en Coatlichán es donde sacaron el Tlalo que está en frente de antropología entonces el lugar tiene una historia no fuerte fuertísima el Tlalo es el monolito más grande de Mesoamérica pesa siete toneladas y por ahí en la historia si se ponen a ver o buscan inclusive en YouTube van a ver lo que fue la historia de sacar de aquí y traer hasta acá a Antropología lo que fue ese monolito tapaban las coladeras las apuntalaban etcétera fue todo un evento y el otro día que fui a Antropología precisamente hace una semana estaba viéndole el monolito le daba vueltas y decía donado por el pueblo de Coatlichán cuando lees las verdaderas historias te das cuenta que estos cuates decían si no se hubieran llevado a Tlaloc otra historia nos contarían porque efectivamente hubiera sido un gran jale para ellos como centro turístico es más en esta esquina cuando llegamos hay un sitio de taxis y el sitio de taxis todos los taxis son blancos y tienen su logo de Tlaloc después no tonto muy bien hábilmente Peña Nieto dos años antes de salir les mandó hacer una réplica del monolito y lo puso en el centro de Coatlichán para que tuvieran otra vez su Tlaloc pero es una réplica a escala no del mismo peso pero sí de escala bien de las cosas que era importante ver ok la lectura pues la vista hacia lo que son los baños de Nezahualcóyot lo que es la parte de los volcanes la comunicación directa hacia entre el pueblo entre la zona digamos urbana y suburbana esta forma en como la ciudad más densa hasta lo menos entonces este centro cultural tenía la oportunidad o tiene la oportunidad de realmente vivirse muy bien entonces lo que tratamos de hacer fue un proyecto entre este degradado que ven ustedes de más a menos y que entonces se mimitizara y la gente se quedara en este lugar y no fuera un paso recto por lo tanto la idea fue hacer una especie de claustro abriendo y cerrando el lugar una de las cosas esta es una imagen de cómo era Tenochtitlan cómo estamos o sea realmente hay una cultura del agua en nosotros y más en esta zona y entonces esta es una foto de cómo se ha ido o cómo hemos evolucionado hasta tener realmente nada y ahí está Texcoco uno la imagen de los baños de Nezahualcóyotl estas figuras estos escalonamientos este círculo y luego una de las cosas aquí está el Tlaloc inclusive en la parte de estas son parte de las láminas del concurso citábamos lo que habían dicho los pobladores ahí y a mí me gusta mucho como les comentaba hace un rato tomar una pieza de arte un poema y este es un cuatro de Gunther entonces tú vienes por aquí hay una ciclopista que había un programa muy muy detallado de cosas y entonces entras aquí hay una un puente que vamos a detalle y esta mancha roja la idea era hacer este nodo donde en el alucine Alejandro y yo lo que decíamos ojalá pudiéramos pedir que nos regresen al Tlaloc y entonces la función era en que había un espacio para el Tlaloc luego nos fuimos desencantando diciendo yo creo que va a ser muy difícil que los convenzamos pero pero por si las dudas pues entonces le llamaríamos a nuestro amigo Jorge Yaspic y que utilice el mismo material que utilizaron las culturas prehispánicas y que nos haga un Tlaloc moderno o sea hecho con un artista de hoy y a ese elemento en la perspectiva en la presentación quedó nuestro Tlaloc pero con nuestro artista de este momento y luego pues que pudieras viajar aquí están los talleres esta es la parte de lo que es el museo la biblioteca un pasaje el techo y lo que es la parte de las artes escénicas aquí pues un poco hablar de lo que era el manejo otra vez podemos cosechar el agua si trabajemos cuerpos de agua hagamos estos flujos vistas remates el utilizar el agua el verde y el color ocre es porque había mucho barro y todo entonces el proyecto conceptualmente es las artes escénicas que es la caja escénica es la más alta son 33 metros pues bueno la idea es que sutilmente se levantara y desplegara de todo el terreno y fueran levantando los elementos y conforme la escala que fuera requiriendo desde tu vestíbulo de la sala principal más chaparro el auditorio más chaparro el otro más intermedio con sus dos elementos contenedores que eran los cuerpos de agua y una gran pasarela para generar y llegar a este punto alto y llegar con una vista hacia lo que son los volcanes y poder alcanzar si puedes a lo que es es un mirador en la parte superior y esta es una quinta fachada con el concepto de que fuera una azotea verde pero este pasaje de tal manera que los mismos edificios tuvieras una trinchera provocada por ellos los mismos edificios y no tuviéramos que meter una barda una de las cosas que hemos discutido inclusive en clases ahí en el taller es que desgraciadamente no podemos dejar los espacios abiertos el secretario de cultura me dice pues usted dirá lo que quiera pero a mí me pone una barda y tuvimos que poner una reja perimetral a todo el conjunto y ustedes pueden ir a Nueva York y te das cuenta que Central Park no tiene una reja hoy día pues cuántos edificios el edificio donde está el estudio del maestro de Zorrilla el de Villafranca aquí junto al Sambors pues estaba liberado el edificio y hubo que ponerle ahorita una puerta cuando realmente es la oportunidad de manejar el espacio público entonces ahora pues se vuelve un espacio controlado y que afortunadamente lo están viviendo mucho el lugar esta es la orientación es un ventanal enorme hacia el norte por lo tanto no tenía problemas de iluminación y aquí son parte de los esquemas de la composición del conjunto hacer esta grapa este es el pasaje para la continuidad la zona de los el patio este abrir y rematar y cuando vinieras del pueblo te invitar a que caminaras hicieras esto en vez de seguirte franco aquí parte del despliegue de la lectura de estas grandes lengüetas y que más tarde servirían para el diseño de la tela de las butacas aquí vemos el complejo es el conjunto lo que son los renders la rampa esta azotea vivible está en pendiente aquí se hacen ranuras de iluminación y obviamente este lado es más cerrado esta es la parte de la vialidad y hacia allá también la lectura hacia un abrir una ventana hacia donde están los volcanes esta es parte del programa los cuerpos de agua cuerpos de agua en vez de hacerle una reja al edificio eran cuerpos de agua estacionamientos hacia atrás y una calzada entras en una glorieta va a entrar los coches pues entran aquí al estacionamiento va a entrar producción camina y se van de este lado tienes tu patio de carga y descarga para toda esta zona inclusive corre y pasa por enfrente y entra a otro patio de maniobra de lo que es la zona de carga y descarga de un museo que no tiene la misma frecuencia que tiene un teatro aquí vemos evidentemente voy a enfocar en lo que es el teatro es el conjunto lo que es el auditorio que tiene una división se puede dividir un espacio de práctica lo que es la sala de conciertos también aunque se parece y es un concepto de herradura ya tiene otra composición y tiene una curva mucho más abierta que la que vieron en el proyecto anterior y lo que es este espacio que nos pedían como un teatro al aire libre me parece que los teatros al aire libre es la cosa más absurda que puede existir porque nada más es un guardapolvo si ustedes van aquí a Polanco lo que es el Ángela Peralta de entrada está cercado nadie lo usa y nadie lo barre entonces aquí la idea fue hacerle una caja donde pudiera funcionar como un black box que es una como el teatrino que les acabo de enseñar o lo abres y te queda como una caja escénica y pudieran entrar aquí más de 800 personas o inclusive extenderse como si fuera un concepto de esto de lo que sucede en Chicago con el Lollapalooza que tienes un escenario y bueno que se pueda vivir el espacio público en realidad en conjunto una cosa que me parece muy importante decirles es que este proyecto al final o sea lo ganamos pero concursamos contra Sordo Madaleno que iba con Acciona otra empresa española y por el tercero era Marnos que es una constructora muy grande también con Eichelman que es el arquitecto que hizo todo el edificio corporativo de Bimbo y bueno esto insisto todo contaba todo sumaba desde los costos el arquitecto la composición la operación y aquí pues vemos cortes del conjunto la caja escénica como se va a desplendiar la idea era que fuera muy sutil todo el movimiento estos cortes en el sentido contrario o sea esta es la plaza central aquí ves caminando y obviamente como caminas encima de la biblioteca pues vas viendo y estábamos cuidando la quinta fachada de este edificio al igual del lado posterior aquí ven estos cortes estos son los talleres esto era lo que les explicaba hace un rato del famoso pleno de la caja de lo que es la sala es un espacio totalmente limpio de la consola de audio bajas por una escalera marina y puedes comunicarte y entrar a lo que es tu escenario aquí ven una esta es una repisa donde guardas las butacas esta es también una plataforma su zona de trampillas este no tenía por supuesto el presupuesto que tenía el de la ciudad de las artes de querétaro aquí este lugar que es un espacio para hacerlo plano y unas gradas retráctiles para el auditorio puedes tener un formato horizontal plano perdón entran y llegas a ocuparlo le puedes jalar tus gradas y entonces entras por la plaza y entras por la parte superior esta es la zona del acomodo inclusive aquí la idea al final quería yo que fuera más bien un talud de pasto para no tener que estar barriendo esta es la consola que quedaba permanente ahí con una trinchera la zona del patio de carga y descarga y una de las cosas que van a ver siempre tenemos que pensar como si nosotros fuéramos a operar el inmueble y esto es lo que genera una economía porque parte del PPS era que tú le das el servicio entonces esto si te das cuenta tiene un pasillo con esclusas pero tú pasas la gente que opera todo el tiempo es aquí entonces el artista que venga para acá que si necesitas más camerinos pues tienes aquí que si tienes aquí para esta zona del evento aquí tienes tus camerinos pero la producción maneja acá los artistas y el evento digamos de control de acceso están caminando por esta zona entonces la misma zona de camerinos este por ejemplo es el famoso green room que es un elemento es un espacio que van a oír en los teatros y que la gente nadie puede definir que el famoso cuarto verde pues es un lugar donde llega el productor se hacen juntas de trabajo se llega a comer a la carrera es como un espacio de catering y el desahogo del inmueble la concha su montacarga este puede llegar este espacio le da servicio a este y a este entonces aquí tienen las puertas se acuerdan que les enseñó en la imagen del largo del trailer rojo pues cabe acá y si le das vuelta cabe acá y si le das vuelta cabe acá de tal manera que todo eso está pensado sus núcleos de baños lo que es la la configuración que si recordarán en lo del Orfeón y el Metropolitan en las dos puertas que entras aquí lateral haces esta curvatura te ayuda a controlar el acceso los mejores lugares están aquí al centro inclusive el pasillo es de menos a más porque la cantidad de gente que está aquí es menor a lo que va a salir al final en esta puerta y entonces logras la mayor capacidad aquí nos encontramos que este auditorio tiene una parrilla tipo televisión este digamos lo que es el teatro al aire libre tiene una parrilla adelantada tiene una parrilla acá atrás pero una parrilla igual tipo televisión con tubo servicios servicios tus lobbies accesos controlados de este lado la taquilla a un lado sus camerinos que están a nivel los colectivos y los individuales lo que es el primer balcón la zona de la parrilla de carga y descarga lo que es para la mecánica teatral este es el puente o el rigging wall que comentábamos el otro día la parrilla adelantada sus puentes de iluminación la zona de seguidores laterales y una consola una cabina para control de iluminación y seguidor central esta es el conjunto de la planta de techos la idea es que las lengüetas también corrieran hacia atrás estos son los camerinos tienen entrada de luz natural esos que ven en digamos en más oscuro son ventanas la idea es que también porque también el costo de la luz lo paga el que opera el que se encarga de este el que tiene el contrato del PPS bien aquí vemos otra vez lo que vimos el otro día las varas las caídas el muro contrapesado hasta abajo para que no tuviéramos que ser un sistema de doble acción es un tema de costo también una cabina aquí es donde están los dimmers para que quedan lo más cerca posible de lo que son las varas son distancias hay economías esta es la fachada principal cómo se abren ahorita vamos a ver y un rollo pues muy claro de todo lo que es la estructura es una estructura metálica aquí vemos todos los despieces de los elementos de la parrilla todos sus tubos este el concepto es que es un gran marco el principal son 130 metros de largo pero yo quería que se viera muy delgadito parte de lo que comenté en el teatro anterior pues la parte atectónica que se vea muy ligero para mí es importante entonces pues le prestas un par de apoyos al ingeniero para que no le eches la culpa al peralte entonces sigue siendo delgado los laterales haciendo estos dos marcos y los detalles de que pues bueno tú como arquitecto tienes que desarrollar todos estos cortes de la geometría lo trabajamos nosotros para que no haya problema de que no llegaron las placas al nivel de la cimentación porque obviamente al viajarse pues nada más te dan el diámetro de lo que quieren pero tiene que ver mucho en que yo no quiero ver tornillos quiero ver todo parejo limpio entonces si no lo analizas pues te dejan los tornillotes ahí arriba y cuántos proyectos no hemos encontrado que están ahí y chín te tropiezas con el tornillo o le ponen unos corchos para que no te lastimes y bueno aquí ven las imágenes del conjunto todo lo de arquitectura de paisaje es un proyecto con mucha gente trabajando esta ventana urbana que para mí me parecía muy importante trabajar el volcán esto que a ver si lo alcanzan a ver la fachada de cristal estaba conceptualizado a base de tensores con un tornapunta enorme y haciendo los cables para que pudieran sostener el cristal pero la verdad les dio frío a los señores de Babengoa y terminaban poniendo unos tubos pero aquí se alcanza a ver perfectamente cómo estaba estructurado 130 metros a cualquiera le da miedo y más si no tienen dinero y si lo pellizcan hasta que chille el águila aquí está nuestro Tlaloc Jorge Yaspik la terraza esta es la caja de cristal del museo y aquí está el punto digamos para llegar al gran mirador los cuerpos de agua hacia este lado el ambiente que se pretendía hacer o se pretende hacer con el teatro al aire libre estas son las primeras imágenes del interior de la sala de cómo la queremos ser su deflector el piano les quiero confesar que honestamente pues sabíamos que era Peña Nieto entonces decían pues hay que hacerlo rojo o verde pues es una cuestión de que pues todo ahorita estamos haciendo una cosa de un concurso entonces tienes que hacer que se enamoren de ti o sea el primer rollo es que en un currículum que digan cuando lean tu nombre digan yo quiero contratar a este tipo no sé qué hace pero quiero contratarlo entonces las primeras dos líneas tienen que ser un guamazo entonces pues aquí parte de las de las imágenes del concurso aquí pues ya ven la obra la complejidad el grado de de acero de coordinación lo que es el pleno concreto completo sus vigas aquí era importante que respetaran los niveles porque la isóptica es muy muy sensible y entonces dentro de las cosas esta es una les quise traer esto porque me parece increíble que tuvieron que rellenar el foso porque a los coches se les olvidó levantar esta armadura entonces metieron este foso para poner la grúa son de los gastos más estúpidos que he visto en mi vida o sea el cuate como es posible que hagas todo ya levantaste y se te olvidó la armadura principal de la boquecena y la otra es que estos güeyes porque la verdad es que son muy güeyes ya estaban a punto de levantar la armadura y la armadura está al revés pero nadie se da cuenta ni la supervisión ni la gerencia ni nada vean las diagonales cómo van es exactamente pero dándole la vuelta y dale la vuelta a este trasto que pesa más de 100 toneladas pues a rellenar los burros ya estaba terminado el foso de orquesta X meter esta cosa ya sabes patas con polines este bueno estamos de quinta carajo y entonces pues ya la levantaron y ahora sí ya están trabajando las diagonales como debe de ser pero es esta más la que venía aquí arriba más la que venía acá abajo ya se estaban cerrando entonces se van atrincherando entonces ojo las gerencias son muy buenas pero la verdad es que tienen que entender el proyecto y nadie lee la gente no lee los planos entonces tienes que estar revisando y son tan de veras porque luego me van a criticar por andar diciendo tantas cosas pero la verdad es que los cuates construyen con planos de ingenieros o sea los planos estructurales son los que utilizan para construir y hay que poner una nota siempre en los planos que los planos arquitectónicos rigen el proyecto entonces la gente empieza a construir y los ingenieros ni siquiera a veces usan escala y es una realidad ellos nada más salió el área de tantos varillas y ya saben que van a meterse ¿cómo las acomodas? pues sí seguro dan pero si no las dibujas bien y ves cómo tiene que pasar el agregado pues tienes problemas y esto era una de las cosas importantes luego el proyecto ya que lo tienes todo analizado lo primero que preguntamos ¿quieren certificar lo LEED? no no queremos gastar perfecto ya ha ganado los elementos todo era de concreto prefabricado precolados de 12.5 centímetros de espesor y lo hicieron de 12.5 milímetros con un concreto polimérico es como si agarraras un sartén estaba caliente y luego quieren que pasen térmicamente y entonces el proyecto eran cristales extra claros este es norte nunca le va a dar el sol y entonces alguien les dijo es que los cristales ya sabes tiwiwi guashumoro tal color humo da puntos lit güey pero es el conjunto no el cristal o sea suma todo y entonces estos babosos pusieron el cristal y entonces tu proyecto nace con lentes oscuros y entonces era un coraje porque además les llevabas les mostrabas es que no estás ganando ningún punto porque al final de la historia pues sí ahorras con el cristal pero tienes 12.7 milímetros de polimérico ve güey aquí se siente caliente y aquí también entonces ¿dónde está el ahorro? ¿no? entonces son esas cosas de veras increíbles y entonces pues claro el proyecto tenía la vegetación pues empezar a desaparecer los arbolitos el cuerpo de agua tal aquí por eso ven tantos colores de tonos porque es un concreto polimérico las ventanales de aquí con respecto a lo que es los balcones pues obviamente la ventana hacia allá esto que era forrado de concreto pues lo terminaron pues está pintado en color está pintado ese sí tenía que ser concreto por todo lo del aislamiento aquí vemos los elementos que se tuvieron que meter de estructura pero está bien aquí la entrada del auditorio les dices que hay unas pendientes en los cristales pues todo se metía el agua meter los refuerzos los elementos de los tensores cuando era mucho más ligero y bueno esta costilla la trabajamos con la gente de los cristales pisos de cemento pulido aquí ven los apoyos los tensores ahí los tensores en el anterior eran de acero inoxidable estos eran de casi llegaban a mecate pero los hicieron de cable si no es que de veras esto de y entonces aquí una puerta este no querían dejarla abierta bueno finalmente se hizo las cuatro hojas de cristal y todo pero lo que es terrible es cuando el proyecto se ganó con un presupuesto y luego te dicen que hay que bajarle más ese fue el problema con este y además se había ganado con una gran diferencia entonces yo no sé de veras es un problema que tenemos en particular muchos arquitectos yo sé que después van a decir no es que Pepe se quejó de este proyecto como Rodkin me lo encontré el otro día y algún chivo por aquí hay chiva que malinterpretó las cosas y dicen que yo dije que anuncia Johnny Walker y no hace arquitectura y yo no dije eso yo dije que tenía que nosotros éramos los promotores de nuestra persona y una forma de promoverse pues era eso tal tal entonces Rodkin me dijo oye que ya dijiste que yo dije si yo voy a anunciar Merzcal no pasa nada y entonces bueno aquí este es el auditorio este ya la sala otra vez miren ya la concha acústica toda en rojo el foso al frente el barandal la orquesta los puentes los balcones y la idea es que fuera totalmente monocromático aquí es un poco por ejemplo esto que les enseñé hace un rato en planos de la concha acústica es una columna se desdobla para acá se desdobla para acá y se van uniendo para armar todo el recorrido de la concha y en la parte de aquí se guardan lo que es el plafón acústico aquí vemos el plafón ya lo vieron aquí está uno acá está el otro entonces baja gira y entonces ya tienes integrado tu concha ¿por qué? porque también aquí pues está la filarmónica del Estado de México el rigging wall la parrilla el cuarto de dimmers todo lo que va a la iluminación a todas las las varas electrificadas aquí viendo desde el escenario esto es son los puentes digamos de iluminación lateral esta es la cornamusa se le llama este tubo este elemento se le llama tolete entonces puedes meter algún elemento lo amarras acá o lo amarras acá y sus instalaciones este es la el teatro al aire libre con la parrilla para tipo televisión entonces ahí pueden ver que hay equipos de iluminación las tablas para caminar ya no tiene para un peso mayor los motores esta es una combinación de unas las varas que más tienes que subir y bajar quedaron motorizadas y el resto de acuerdo a la producción las haces contrapesadas y aquí pues la rampa obviamente esto es parte pues de lo de la para subir a la biblioteca de Alejandro el proyecto de la de los balcones con la apertura hacia los volcanes y lo más importante es que el lugar está viviéndose se está utilizando y lo cual me da mucho gusto y ahorita pues terminar este con el video digamos del recorrido es muy cortito este y evidentemente pues todas estas partes son las que hay que estar trabajando desde cómo lo van a ver y aquí pues se hizo un esquema del recorrido del edificio y un interactivo en el que podías ir abriendo cada ventana para ver el interior y las perspectivas del inmueble y este era el contexto de la calzada principal la ciclopista con taludes ir haciendo la división para en vez de lugar utilizar unas rejas nada más al frente estas puertas empivotadas aquí se va hablando esto esto es lo que creo que es importante la lectura del sitio estas zonas de sombra que iban a quedar para la cafetería que iban a quedar Pues ven, con respecto a lo que es la idea de este volumen, pues así, sí se parece, ¿no? Aquí la biblioteca, que es muy padre, con los pasillos para tener un recorrido, nuestro tlaloc, la cafetería. Y el museo quedó bastante bien a nivel de todo lo que, como recorrido y además la obra que metieron es bastante, bastante buena. La salida hacia el pueblo. Esta zona quedó como crecimiento a futuro. Aquí ven las lengüetas. Y así es como, pues termina esta presentación, ¿no? Bien. Obviamente, pues bueno, cuando les platico todas estas cosas, así como que decía de Rodkin y ahorita pues en lo del Estado de México, digo, bueno, pues platíquenlo como parte de los corajes y de, pues esta es una terapia de grupo, y entonces digan, pues Pepe se fue a desahogar un rato, pero son toda esa parte de los procesos de diseño y de lo que tú tratas de cuidar y que de repente, pues se salen del control y ya la gente de repente decide. Repasando unas cosas, precisamente Wagner cuando hace este ejercicio de querer desaparecer la orquesta, pues lo que hace es que no le hace caso al arquitecto y empieza a cambiar las cosas. O sea, quiere decir que no es una cosa de hoy, esto es de, desde hace muchísimos años de que la gente decide qué le quiere poner. Una de las cosas que también es importante es cuando haces un proyecto, pues antes se funcionaba, hoy día ya casi no, pero por administración, y empezabas a trabajar y hacías la obra y colocabas toda la obra negra, lo más duro, que apenas te llevabas un poquito de lana, pero lo importante donde te recuperabas eran los acabados, y entonces el cliente te decía, chin, se me acabó el dinero, y te corría o te quitaba cuando ya iba a empezar. Entonces, la cocina, que era la que te ibas emparejar o con los acabados de madera, los hacía con su maestro albañil o con el maestro que tú le presentaste. Y al final, pues el arquitecto terminaba siendo a un lado. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que hay que ir definiendo qué es lo que queremos hacer. Evidentemente, construir es muy importante, diseñar es muy importante, el negocio está en la construcción, pero también tiene una gran satisfacción diseñar, estar pensando las cosas de una manera diferente y tratar de ser muy organizados en tu administración interna. Y evidentemente que la gente que trabaja contigo esté manejando el mismo lenguaje de lo que tú estás pretendiendo hacer. Mucho de lo que estoy haciendo es repensar qué haremos ahorita. Estamos ahorita haciendo unos par de proyectos en el que te lo juro. Llegas y dicen, primero me voy a… yo mi vida ha sido apostarle. Me dicen, oye, está pasando esto. Cuando salió que se vendía, que en la época de Lázaro Cárdenas como jefe de gobierno, que compra el cinelido, el latino y el que está por… ¿cómo se llama? Ahí por el norte de la ciudad, de Linda Vista. Y entonces dice, yo tengo los planos, dije. Me eché unos anteproyectos, tu, 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 y mandé un disco y se lo mandé a Cuauhtémoc, como podía, ¿sí? No pasó nada, ahí está Lido. A lo mejor si lo encuentro el video se los enseño. Y después me entero que lo compra el Fondo de Cultura Económica. Y en una revista conocía, en una entrevista había conocido yo a Consuelo Sáizar y dije, no, pues preséntame a Consuelo Sáizar, le dije a la editora de la revista de Líderes Mexicanos. Me dijo, claro. Le dije, oye, quiero presentarle un proyecto que tengo de cine. Bueno, me recibió, me dijo, guau, amo la arquitectura. Me invitó a comer al Fondo de Cultura Económica, en un salón de comedor allí, padrísimo, botella de vino, ella su tequila, tal, increíble. Me dice, oye, arquitecto, nada más te quiero platicar una cosa. El proyecto ya es de Teodoro, ¿eh? De una vez te aviso, pero siéntate. Y tú, pero amo la arquitectura, eres el proyecto número 47 que veo del cine Lido. Entonces, pero enséñamelo, porque me interesa mucho verlo. Entonces, claro, lo enseñas, te quedas todo y dices, bueno, ni hablar, cuando menos comí bien, hoy. Entonces, me dice, ¿estás de acuerdo que se lo tengo que dar a Teodoro? Porque Teodoro es Fondo de Cultura Económica, tal, tal, tal. Está bien, no hay bronca. Pero esas cosas solamente suceden cuando uno tiene ganas de ver las cosas, ¿sí? Y estar pensando, dices, chin, ¿cómo puedo rescatar tal cine? ¿Cómo puedo rescatar tal espacio? Y nos la pasamos inventando cosas en el estudio. Y luego nos invitan a un concurso y hay uno que les vamos a enseñar, creo que es la próxima sesión, ¿no? El del claustro de Sor Juana, porque la frustración, la frustración es necesaria en todos los aspectos de la vida, todos. Y entonces está cañón porque hicimos un proyecto en que te juro, te sientas y lo conceptualizas, era en el claustro de Sor Juana donde se casó Derbez, porque así como la gente lo conoce, sí, güey, o sea, el lugar, pues es del siglo XVII y hasta apenas ahora, porque se casó Derbez. Ahora todo mundo dice, ah, claro, el que está en Chapultepec, lugar en su vida nido, ¿no? Pero es el divino Narciso. Entonces, el concepto fue cero invasividad, máxima tecnología. ¿Para qué? Para no tener una bronca con el INA, tal, tal, el concepto de cómo vender. Y entonces después de que le haces la propuesta a la gente de ahí, dicen, bueno, vamos a hacer un concurso. Oye, pero sobre mi proyecto. No, otro concurso. ¿Ya me enseñaste? Dices, órale, pero no le enseñes a la competencia lo que te estoy dando. Va, no sabes, trabajamos todo. El proyecto se tuvo que desarrollar prácticamente al 100 para que dijeras, cuesta un millón y medio de dólares. ¿Estás preparado? Sí. Revisión de punto por punto. ¿Y por qué está poniendo usted 27 licos y tal, por esto, tal, 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 asesores ahí encima? Y de repente un día te dicen, ¿sabe qué? Pues me da mucha pena decirle, pero no ganó. Bueno, está bien, pero ¿quién ganó? Ah, porque no te decían contra quién estabas. Oye, es un concurso por invitación, pues son tres, pues ya cuando menos a ver contra quién voy, ¿no? Dime. Dijo, no le puedo decir, pero luego le aviso. Después ya investigamos y pues fulano de tal y fulano de tal. ¿Y pues qué te dijeron? No, pues que ganó otro. Y que ganó el otro. Y entonces, ¿quién ganó? De los tres arquitectos, ninguno. Pero el claustro tiene tres proyectos. Cuando tenga lana, ya decidirá cuál quiere hacer. Y chin, pero te la jugaste. Y el proyecto, te juro que, bueno, me encanta. Y entonces un día le dije, oiga, ¿pero qué pasó? Mira, arquitecto, la neta es que nos hizo pensar en grande. Puta, pero si así es la vida, güey. En la vida hay que pensar en grande. No, no, pues es que se mueve todo en la grada y aquí. Le aumentábamos 40% de la capacidad original que tenía. Pero que te contesten, es que usted me hizo pensar en grande. Dije, guau, estoy jodido. No, no hay que pensar en grande. Pues claro que la vida es así. Hay que pensar en grande. Las medias ni de las mujeres son buenas. Acuérdate de eso. O sea, generalmente sí es un centro de reunión. Tiene una conectividad con peceras y todo. Conectividad. Pero el lugar no está aislado. O sea, sí es cierto que… Es más, ahorita porque ya no sale, pero ya tiene el circuito Bicentenario al lado. O sea, la parte de atrás, tú métete ahorita a una foto actual y el Bicentenario cruza ahí atrás. Tiene una conexión impresionante. O sea, vas a poder llegar, irte hasta Querétaro y entrar por el circuito sin entrar a la ciudad y entrar por ese lado, por el circuito Bicentenario. Entonces, ojo. No, no, no. Yo te acuerdas que te dije, sentí, dijimos, no, bueno, esto está. A ver qué encontramos. Ahí está Chapingo, a unos metros. Tiene una… No, sí, sí está bastante bien ubicado. O sea, no tiene… Lo malo es que, pues digo, en menos de dos años, con el periodo de Peña Nieto, ha habido muchas cosas. Adelante está una escuela de… una preparatoria de Alberto Calach, una que tiene muy padre, con unos blogs verdes, degradados. Centro comercial con Liverpool a 200, 300 metros. No, sí está muy… no está aislado. Y la otra es que tiene inquilino, o sea, tiene esa la fila armónica. Cuando François Mitterrand hace… se hace el mundial de fútbol en Francia, hace el estadio de Saint-Denis para 80 mil personas, a las afueras, Metro Nuevo, X, tal. O sea, muy bien, gran evento, gran evento, que se parece inclusive el concepto, es como el de las chivas, porque son los arquitectos, creo que eran los mismos franceses del proyecto original. Pero además tenía un pequeño problema. Se le olvidó que necesitaba un inquilino para el resto del tiempo, y el estadio está vacío, porque el equipo de Saint-Denis tiene su estadio. Entonces, sí, tienes que ser… O sea, el Atlante se va a Cancún y tiene su estadio y lo tiene ocupado, aunque sea chiquito. El Necaxa, ¿qué terminó yendo? Pues a Aguascalientes. Y hacer un estadio, pues cuando menos, bueno, pues vamos a encontrarnos con los cuates que se lleven. Y el mismo FIFA, por eso, todos los reglamentos y las normatividades van cambiando. Hoy un estadio mundialista es de 30 mil para arriba. ¿Sí? Te dicen, 30 para arriba. Entonces, ya no son los monstruos de estadios que vemos. El estadio CEU son 60 mil, ya es un superestadio enorme. Salvo ahora que vamos a jugar contra la América, pues se va a llenar la cabecera. Aquí porque son canarios. Ahí va a estar encerrado ahí en la jaula. Lo metemos después y lo sacamos primero. Pero bueno, esas son de las cosas que también, la lectura, ¿qué pasa? Y claro, pues un poco como lo hablaba con el doctor Jorge Quijano, es la cuestión económica. Mucho de lo que estás haciendo es que sea rentable. O sea, tenemos que vivir esa parte completamente. La parte de la esencia, los dos lugares, te juro, que uno de los grandes errores que tuvieron en el Centro Cultural Mexiquense fue que les decía, pero si ya conoces al director de la orquesta, es como si tuvieras, conoces a la señora de la casa. El señor es el que paga, pero la que va a dar, te late la señora de la casa. Si la cocina no jala, si el agua no jala, si todo, te va a reclamar la señora. Si lo más complicado es hacer una casa, porque tienes a lo mejor, es el matrimonio con tres hijos y entonces tienes cinco clientes, pero uno que paga. Los otros gastan como si lo tuvieran. El otro día el ingeniero López Roldán, que estuvo aquí, el de ICA, pues le hice su casa, esa fue la última casa aquí en San Ángel. Y bueno, las niñas, un día, ir a San Ángel, aquí a Polanco, el baño de las niñas, dos lavabos, cinco horas, afuera de la tienda, yo así. No decidía uno o el otro, a una le gustaba tipo Philip Stark, a la otra era tipo de la Roma. Y entonces dices, pues ya, vamos a comprarlos diferentes, pues al fin y al cabo el baño van a entrar ustedes dos, pero ya se te ocurrió después cinco horas. Entonces el dueño, su papá me dijo, usted aguante lo que quieran mis hijas. Guau, ¿te puedes imaginar? La señora, doña Consuelo, cambia el mantel todos los días de la comida y no repite en 30 días. Entonces el mueble para los manteles, entonces es donde empiezas y dices, no, no, no. Bueno, fui a prender el boiler durante un año y le explicabas al cuate, al chalán, oye, se aprieta aquí, se pone el cerillo y luego lo sueltas, ya. No hay agua caliente, arquitecto. Y ahí va, igual, no pasó nada. A ver, nivel del gas es lo mío. Imagínate de las cosas que… Y es real todas esas chuscas y todo lo que sucede, es real. Entonces el ponerle pensar, repensar arquitectura es por eso, es que todo el tiempo tenemos que estar pensando y como decía ya Nubel, cada arquitectura nueva necesita un nuevo concepto de arquitectura. O sea, no son iguales, se parecen programáticamente, pero no son iguales. Y ojo, cada vez tienes que tratar de entender al cliente, tratar de ver, hay mecanismos, todo esto va evolucionando. Y si el sistema fuera cerrado, no podría ser motorizado y contrapesado. O sea, tienes dinero, sí, de todos modos te lo va a hacer para que sea abierto. Vas a tener muchos eventos, no sé quién lo va a operar. Hay gente que quiere hacer lugares de centros de espectáculos y no tiene, va a contratar muy caro. Entonces, ojo, eso es parte de lo que en el fondo quiero irles diciendo en todo lo del proyecto. Si es bonito, es feo, les juro que eso pasa a un segundo término. El chiste es que todo proyecto tiene un concepto, que es la idea generadora, y la otra es cada vez tratar de cuidar de que quede de la mejor calidad posible construida. Pues bueno, muchas gracias. 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 Gracias.